El Departamento de Posgrado y la Maestría en Educación continúa con la celebración de los 20 años del Grupo de Investigación, Educación y Cultura Política, invitando al seminario debates actuales sobre la educación y la cultura política en Colombia. El miércoles 6 de marzo se llevará a cabo la segunda sesión bajo el título La Escuela y la Construcción de lo Común, Cultura Política en y desde las acciones colectivas por la Educación. Y el miércoles 20 de marzo la tercera sesión, Infancia como Experiencia, claves de la lectura de la educación y la cultura política. Estas sesiones se llevarán a cabo en la sede Calle 72 en el Torreón B419, de 5 de la tarde a 9 de la noche y serán transmitidas en vivo por nuestro canal www.youtube.com slash Universidad Pedagógica Nacional Canal Oficial. Seminario debates actuales sobre la educación y la cultura política en Colombia. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.